la clase. Bien, ahora sí estoy grabando. La grabó creo profe, pero no la asumió. Creo que, creo que me olvidé grabarla. Ahorita ya la estoy grabando. Bien. Y dice que la página no responde. Mieche. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, hola, profe. Daniel Marney. ¿Es Daniel Marney el que me saludó? Me gusta. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, buenas tardes. Bien. Está demorando mucho tiempo la página del 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 Santillana. Aquí en la página Santillana está el texto matemática. ¿Ustedes lo tienen el texto en su mano? Voy a sacar mi texto manual. Yo no, yo no tengo en mi mano el texto. Yo no, tampoco, no lo tengo. Ya no hay problema porque yo tengo el texto también y lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a, ya, ya reaccionó la página, ya reaccionó. ¿Qué es demo? Reaccionó la página. Reaccionó. ¿Qué es demo? No lo vamos a reemplazar la tecnología. ¿Qué es demo? Demo significa que es una, esta página, esta página Santillana solamente es de acceso de interés para los profesores, ¿no? No es para los estudiantes, o sea, que yo solamente puedo accesar a la, a la, a la plataforma Santillana, pero para ver los textos. Pero estos textos son de secundaria, ustedes son del sector de primaria, entonces no me sirve el de secundaria. Eh, me voy a salir acá. No somos de secundaria. No somos de primero de secundaria. Pero hemos dicho, chicos. A ver, a ver, a ver. Pero estamos, este, usando desde el año pasado. Claro, tenemos que avanzar el primer trimestre, los temas que no hemos podido avanzar el año pasado, es un texto de matemática. Entonces, me voy a salir aquí de secundaria y me voy a ir al texto de secundaria con los textos, con los temas que no hemos podido avanzar, ¿no ves? Eso tenemos que completar en este trimestre. Bien. ¿En qué página nos quedamos en el texto? Eh, ahorita voy a fijarme. Tenemos que. Era, según, era creado, este, si te hicieras. Un ratito. Para crear. Ya, me voy a salir del texto de secundaria y voy a volver al texto de primaria y vamos a, vamos a, vamos a avanzar de donde quedamos el año pasado. Y, ¿en qué página quedamos, Benjamín, el año pasado? ¿En qué página, por favor? A ver, yo lo tengo acá el texto. Yo lo tengo aquí el texto. Quedamos en la página. Ah, ya. Quedamos en la página setenta y, bueno, la otra. Setenta y siete. Quedamos en la página setenta y nueve. Setenta y siete. Equivalencia, cooperación emista, hemos visto la anterior clase. Ahora nos tocaría la página setenta y nueve. Reducción al mínimo común denominador. Ya. Ya hemos visto eso también. Página ochenta. Nos toca la página ochenta. Página ochenta. Bien, entramos a la página ochenta. Pero un ratito va a cargar el texto de sexto. Tenemos que avanzar rápido. Eh, los contenidos que no hemos podido avanzar la anterior, el anterior año, en el, en el, nos votaron en julio, ¿no? Nos votaron en julio y tenemos que avanzar todo ese contenido en este mes. Página ochenta. Y la página ochenta dice, está cargando, por favor. Suma y resta de fracciones. ¿Qué será que los chicos de, de colegio no les gusta sumar y restar fracción? Lo ven complicado. No es tan complicado, pero. No está tan complicado. Bien. Ya. Vamos al texto de sexto de. Y dije primaria y me fui a secundaria. Qué cosa, ¿no? Dije primaria y me fui a secundaria. Mieche, que soy. Fíjense, ahí dice secundaria. Yo estaba buscándole primaria. ¿Por qué me fui a secundaria? De primero y segundo tienen casi la misma forma. Sí, no, pero me, fíjense, ahí están los textos de secundaria y yo quiero primaria. No, los de abajo yo hablo. Y no, no, los de abajo también son de secundaria. Me fui al, me fui al nivel, al nivel de secundario. Yo quiero ir al nivel primario. Y está lento la plataforma. Creo que hay varios profesores que están dentro de la plataforma, por eso me lo están lenteando. Creo que no soy el único. Creo que no soy el único profesor. Están toditos los profesores. Ya, un ratito. Voy a, ahora sí voy a entrar a la, a la de primaria. Ya, aquí, aquí tengo que, ah, secundaria. ¿Cómo de qué? Secundaria. Primaria. Ahí está. Primaria. Otra vez secundaria. ¿Qué cosa? Primaria. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora sí. Este mensaje siempre sale para traducir, si es una página en inglés, la vuelta a español. Siempre aparece. Está cargando. Está cargando los textos digitales. Está cargando. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya está terminando. Ya salió el cuadro de traducción. Esperamos, 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 esperamos. Ya está. Ahora, matemática. Primaria. Sexto de primaria. Página 80. Ahí hemos quedado. Matemática. Sexto de primaria. Página 80. Bien. Página 80. Cargando. Página 80. Sí, un ratito. Está cargando. Eso es lo malo de los textos digitales. Cuando la plataforma está saturada, se lentea. Ya cargó. Ahora aquí voy a colocar de una vez directa la página 80. 80. Y. Y como por arte de magia, se fue a la página 80. Bien. Voy a ampliar esta página. Profesas 82. Sí, sí, 82 y 83. Ah, ¿verdad? 82 y 83. Esta herramienta me estorba. 82 y 83. A tapar. A la instándala. Miechi. Estoy como si estuviera encima de una tortuga. Ahí está. Página 80 y 81. Bien. Voy a hacer un zoom. Me pasé. Como en el zoom. Voy a hacer un zoom. Ya. Empezamos. Bien. No voy a explicar lo que hemos visto el año pasado. Simplemente voy a hacer un recordatorio y nos vamos a ir directamente a los ejercicios. Lo que nos interesa acá en el mes de diagnóstico es resolver y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer ejercicios. Bien. Empezamos con el ejercicio del inciso A. Voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver mejor. Por favor, Benjamín. Tú tienes tu texto físico. Si me equivoco en la pizarra virtual me vas a corregir. Ya. Si escribo mal el inciso A. Ya. O Nigma Mani. ¿Qué siempre, Benjamín? O Nigma Mani. O Daniel Mani. O cualquiera que vea que me he equivocado. Escribí el ejercicio número uno. Ya. O te hago. Me corrigen si es que escribo esto mal en la pizarra. 7 sobre 15 hago. Voy a la pizarra virtual. Ahí está mi pizarra. Y anoto. Entonces voy a anotar la pregunta. Uy, lentísimo, profe. Voy a anotar la pregunta. Ya. Ahí está la pizarra virtual. Sumar y restar. Sumar y restar las siguientes fracciones. Inciso A. ¿Hace que copiar, profe? Sí, sí. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Voy a sacar mi lápiz. Ya. Inciso A. Inciso A. Las fracciones, por favor. La primera fracción del inciso A. 7 sobre 15 avos. 7 sobre 15 avos. 7 sobre 15 avos. Más 13. Más 13 sobre 5. 13 sobre 15 avos. 13 sobre 15 avos. 13 quinto. 4 avos. ¿Ya? 13 quinto. ¿Ya? Menos. Menos. Un sexto. Menos un sexto. 13 quinto. Menos un sexto. ¿Ya? ¿Nada más? Nada más. Nada más. Ya. Miren, chicos. Vamos a encontrar primero el mínimo común denominador. Para poder encontrar el mínimo común denominador, necesito saber quién es el mínimo. ¿Quién es el bendito mínimo? Para eso, voy a agarrar a los tres denominadores. Aquí abajito, voy a hacer una operación auxiliar. Eso siempre se hace una hojita aparte. No entra en el desarrollo y el ejercicio. Agarro estos tres denominadores. 15, 5 y 6. Los anoto. 15. 5. 5. 5. Para no confundirme, coloco el guioncito. Guioncito 6. Y ahora los voy a descomponer a los tres juntos. Empiezo sacando mitad al 6, porque el 6 tiene mitad. Mitad del 6 es 3. El 5 no tiene mitad, es 5 nomás. El 15 no tiene mitad, 15 nomás. Muy bien. Ya no tiene mitad del 15, no tiene mitad del 5, no tiene mitad del 3. Procedo a sacar tercia. Tercia de 3. 1. 1. El 5 no tiene tercia. 5 nomás. 5. El 15 tiene tercia. 5. Entonces, la 5 es 5. Bien. Ahora, la quinta parte. Quinta. Quinta. Quinta de 5, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ahora, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Entonces, ese 30, este número, 30, había sido el mínimo común denominador. Común denominador. Entonces, anoto ese mínimo, 30. 30. Ahora, divido. 30 dividido entre 15. 2. 2. 2 por 7. 14. Entonces, anoto 14. Viene el signo más. Más. Divido. 30 entre 5. 3. No, no, no. 10. 30 dividido entre 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6 por 3. 6. 6. 728. 728. 728. 8. 728. Ahora, viene el signo menos. Divido. 30 dividido entre 6. 5. 5. 5. 5. No sé qué le pasa a mi audio. Muy bien. Muy bien, Limber. 5. Igual. Ahora, voy a sumar y restar. 14 más 78. No sé. 92. 92. 92 menos 5. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87 sobre 30 avos. pregunto, ¿se puede simplificar? Sí, porque es fracción impropia. Si fuera propia, entonces el denominador sería mayor que el denominador. Es fracción propia. A ver, la tercia de 87 y tercia de 30. 29. 87. ¿Cuánto? 29. 29. 29. ¿Y la tercia de 30? 10. 10. 10. 10. 10. 10. Vamos, quinta. Yo escuché quinta. Si le saco tercia de 87 a mí, también le tengo que sacar tercia de 30. ¿Ya? No puedo sacar quinta Tengo que sacar tercia a ambos Pregunto ¿El 29 y el 10 se puede simplificar? Sí, con tercia Sí A ver, ¿qué dice Daniel? ¿El 29 y el 10 se puede simplificar? No se puede Porque este es un número primo Y este es un par Entonces queda 29 décimos Pero no terminó el ejercicio Esta es una fracción propia No es fracción impropia Propia cuando el numerador es mayor Que el denominador Se tiene que volver fracción mixta ¿Y cómo lo hacemos? Un entero Dos enteros con nueve Dos enteros con nueve décimos Nueve décimos Está bien Benjamín, está bien Daniel ¿Está bien Tiago? Sí Sí, porque 10 por 2 es 20 Más 9 es 29 Correcto Está correcta la respuesta Que dio Lindbergh Cabrera Copien por favor Voy a borrar la operación auxiliar Perdón, esta operación auxiliar La voy a borrar Ya lo copié Ya Nick, no me estés rayando la pizarra Ya La profe nos enseñó Dijo eso En computadora Ya A ver 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 si podés rayar Pero que no se está Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo No podemos rayar La pizarra Uy Se está apretando Ya la ¿Profe hay que copiar eso? Claro Ya lo copié Mientras estaban naciendo Lindbergh está un paso adelante Todito Siempre se adelanta Yo también También Samuel También Samuel Samuel también ha hecho También dice Yo ya lo copié Hace rato Y quiero acabe Igual yo Aprovechar El siguiente ejercicio También lo copiamos Profe Y si Sobe Dícteme por favor Este Cuatro Quintos Cuatro Quintos Cuatro Quintos Menos Un cuarto Menos Un cuarto Más Un sexto Un sexto Menos un cuarto Un sexto Menos un cuarto Menos un sexto No 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 Un sexto Ya puede Un sexto A ver Un ratito Uno Nomás Está chipando Cuatro Es limber Que está gritando Ya No estoy gritando Cuatro Quinto Está correcto Menos un cuarto Un cuarto Ah ya Un cuarto Cuarto Termina de escribir El un cuarto Y ahora ¿Quién viene? Menos un sexto Menos un sexto Más 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 un sexto No me decú Creo que el IBER No lo vio el signo más Igual Pregunta ¿Quién será El mínimo común Denominado? A ver Háganlo en papel No en la mente A veces falla la mente Ok Tienen que hacer Operación Auxiliar Y tienen que agarrar A los tres Denominadores Al cinco Al cuatro Y al Seis Y lo tienen que Descomponer A ver Gabriel Más Mitad del Seis Gabriel Más ¿Por qué Se me escapó? Ah perdón Estaba muy Teado Mitad del Seis Tres Ya Mitad del Cuatro Dos Ya Mitad del Cinco No tiene Mitad No tiene Mitad No tiene Mitad Exacta Si no tiene Mitad Exacta Colocamos El mismo Yo sé Ya De nuevo Gabriel Más Es que Probe yo no vine Es la clase Pero esto Lo hemos visto El año pasado Bien Volvemos a sacar Mitad de nuevo Pero Pero ¿Quién ¿Quién Tiene Mitad? El El dos El dos Uno El dos Su mitad Es uno El tres No tiene Mitad Tres Nomás El cinco No tiene Mitad Cinco Nomás Y ahora ¿Qué le sacamos? Tercia 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 De tres Uno Uno El uno Uno Nomás Y el cinco ¿Tiene tercia? No Cinco Nomás Y ahora Gabriel Quinta Quinta De cinco Uno Y este uno Uno Nomás Y este uno Uno Nomás Termino Ahora Multiplicamos Gabriel Dos Dos Cuatro Cuatro Por tres Sesenta Doce Sesenta Pues Sesenta Todo 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 Me dio Sesenta ¿Y qué es Este sesenta? Es el mínimo Común Denominador Ya Entonces Cuando el profesor Le diga ¿Cuál es el MCD? De cinco Cuatro Y seis El mínimo De sesenta Algunos profesores Lo dicen Por su Abriatura ¿Ya? ¿Cuál es el MCD De cinco Cuatro Y seis A profe Sesenta Bien Anotamos Entonces Ese MCD ¿Y ahora ¿Y ahora qué hago Dayana? Ya hemos encontrado El mínimo ¿Ahora qué hago? Ahora Dayanita Voy a dividir Sesenta Dividido entre cinco Dayana Doce Doce ¿Usted Dayana? Doce Doce Por cuatro Dayana Agarre su hojita Dayana Multiplique Doce Por cuatro ¿Cuánto da? Doce Por cuatro Ajá Dieciocho Doce Por cuatro Dieciocho A ver Veamos si es verdad Doce Por cuatro Cuarenta y ocho Ah Cuarenta y ocho Entonces Aquí Me da Cuarenta y ocho Aquí dice Menos Anoto Menos Seis Perdón Este es sesenta No es seis Sesenta Dividido entre cuatro A ver Daniel A quince A quince A quince A quince 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 Profe Quince 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 Vamos por partes Más Ahí está el símbolo más Dividamos Sesenta Dividido entre seis Profe Sí Diez 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 Ya un ratito Vamos a terminar este ejercicio Diez Diez por uno Madni Diez Diez Ahora vamos a sumar Y restar Ese que me dijo Que terminó ¿Cuánto le dio la respuesta? A ver Vamos a ver Vamos a ver Si su respuesta está correcta ¿Cuánto le dio la respuesta? Aparece que ahí En la última Me estoy equivocando Ah Entonces revise En la del diez Ajá Continuamos Cuarenta y ocho Menos quince ¿Quién es el matemático Que me dice eso? ¿Cuánto hay? Treinta y tres Treinta y tres Treinta y tres Treinta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres Quiere decir que aquí me dio Cuarenta y tres Sobre Sesenta Sesenta Avos Pregunto ¿Se puede simplificar el cuarenta y tres Y el sesenta? No, profe No se puede El cuarenta y tres El cuarenta y tres Porque el denominador es mayor que el uno Sí El cuarenta y tres El cuarenta y tres Es número primo Pregunto ¿El número primo ¿Se puede simplificar con un par? No No Nunca El primo Nunca se puede simplificar Con un número par Quiere decir Que la respuesta final Había sido Cuarenta y tres Sobre sesenta ¿Por qué no lo convertimos en esta fracción mixta? ¿Qué diferencia hay entre esta fracción de acá? Y esta fracción de acá Esta fracción de arriba, chicos Se llama fracción propia Y esta fracción de abajo se llama fracción impropia 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 Quiere decir que si es fracción propia Yo la puedo llevar a fracción mixta La puedo llevar a su equivalente a fracción mixta Cuando es fracción impropia No se puede llevar a fracción mixta Y el resultado queda ahí ¿Se entiende? Sí Muy bien Inciso C Ahora van a participar ustedes Lo van a hacer en su cuaderno Y O van a ser aquí en la pizarra virtual Pero van a participar ¿En la pizarra? En la pizarra En la pizarra es más divertido Ya un ratito Habilite a anotar, pues, profe Para Para las computadoras y Un ratito Está deshabilitado Un ratito Voy a copiar la pregunta Y después voy a habilitar Inciso C Benjamín O cualquiera Dígame el inciso C, por favor Cinco sextos Cinco sextos Menos Menos Uno sobre dos Un medio Un medio Sobre un quinto Más un quinto O menos 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 Un quinto ¿Está correcto Lo que me dijo Daniel? Sí, profesor Muy bien No es sobre un quinto Es menos Un quinto, Daniel Bien Ahora voy a habilitar La 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 pizarra virtual Y va a participar Tiago Tiago Vas a hacer acá La operación Auxiliar Que me permite Encontrar El mínimo Común Denominador De Seis Dos ¿Y qué número más Tiago? Cinco Eso Descompón Y cálculame El mínimo Común Ya Dos Agarra tu lápiz Tu ratocito Allá Está habilitado El obrero Sele A ver Vamos a borrar Lo que hizo Tiago Vamos a borrar Lo que hizo Tiago A ver Otro voluntario A ver Es que es difícil Profe En celular Ah Está en celular Entonces Uno que tenga ratón Bien Bien Nic Mamani Nic Mamani Lo hizo bien Nic Mamani Continúa Este Espere Por ver Esta cosa Me está chispando Estoy en computadora Ah ya Tu número Dos Está perfecto Nic Ya Correcto Nic Correcto Nic Yo te voy a ayudar Con las líneas Ya Para que no te No te atrase Y el seis Mitad del seis La mitad del seis Es seis No Era tres Era tres Ah ya Borrame el seis Nic Presiona control z Control z Nic Control z Otra vez Control z Otra vez Profe 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 Si Yo le ayudo En la línea Con la que se pone Este Se divide el denominador Más Los numeradores Que se sumen Y se restan Ya Nic va a ser El Profesor Si si Ya está Ya acabé Continúa Nic Continúa Ya no necesita Profe Ahí está Ya Bueno que no sé Por qué naranja está Ya no importa No importa A ver A ver Quién continúa Ya hizo Nic Continúe Benjamín Yo le ayudé Ya Ah ya Nic sigue No no Queda Benjamín Profe Yo quiero Profe Ya Yo quiero copiar Si no Me voy a atrasar A ver Daniel Haz algo Tu padre Díganle A todito Yo ya lo terminé El ejercicio ¿Lo terminaste? Profe Yo también Ya Ya Esto Espere ¿Se han fijado Que es complicado En computadora? Sí Es Es complicadísimo Para mí no ¿Y cómo para mí es facilito? Miren Para mí es facilito Tercia Es fácil Es fácil Usted escribe Todos los días Pues profe Todos los días Está rayando la pizarra Yo no tengo ratón Profe Yo estoy Para mí también es fácil Bien Profe Tengo ratón Si quieres lo hago Ahora quinta Ya Hágalo Hágalo Yo para mí lo hago un ratito Falta uno Ya Ahí es a la quinta Yo lo hago Profe A ver si me saca Está bien Está bien Está bien Está bien No critiquen No critiquen Yo también Cuando estaba empezando Me salía así No critiquen Que yo estoy en celular Profe Ah ya Nadie criticó Profe Él mismo se Se criticó Sí Ahí Le critiquen Quinta Uno Profe Yo estoy con todo Uno Y uno Ahora multiplique ¿Cuánto da? Sesenta Profe Sesenta Está bien eso Daniel Sesenta Treinta Profe Treinta Profe Sesenta Y de dónde Me salió treinta Y de dónde sacaron sesenta Daniel dijo Sesenta Es treinta Ya Treinta Ahora Treinta Dividido entre seis Es cinco 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 por cinco Cinco Veinticinco 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 Ay Me ganó cremos Menos Treinta Dividido entre dos Quince 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 Lo digan ellos Yo voy a creer Menos Treinta Dividido entre cinco Seis 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 por uno Y seis Sigue siendo seis Seis Ahora sumamos y restamos Veinticinco Menos quince Diece Dieciséis Veinticinco Menos quince Diez 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 Menos Diez Diez Menos Cuatro 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 ¿Me puedes simplificar el cuatro Y el treinta? Sí Mitad Mitad Y mitad Mitad Dos Dos Quince Perdón voy a hacer bien mi dos Porque parece tres Dos y quince Puedo simplificar el dos Y el quince No No Entonces esta fracción ¿Cómo se llama? Fracción Impropia o impropia Impropia Esta es la propia Esta es la propia ¿Acaso puede voler fracción Mixta esto? No Sí Entonces esta es impropia No ¿Qué fracción es esta? Impropia Impropia Y como es impropia Quedó ahí La respuesta final ¿Están difíciles responder ellas? Bien Las fracciones impropias No se pueden voler fracción mixta Las fracciones propias Sí o sí se pueden voler fracción mixta Daniel ¿Por qué sacaste sesenta hace rato? No Es que Es que yo anoté treinta Es que uno se confunde, profe Ya me estaba extrañando Que Daniel sacara sesenta Yo dije Está Como dicen ustedes ¿No? Se mamó Mentira Se mamut Se mamut Bueno Pero yo dije Sesenta O capaz que era un chiste de Daniel nomás ¿No? Lo hizo nomás por chistear nomás Daniel el travieso Don Comedia Con razón dicen Todos los Danieles son travieso Bien ¿Cómo hacer el grupo, profe? Ah ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, bórrelo, bórrelo Ya, listo, borrado Vámonos al texto Vámonos al texto Ya Bien A, B y C No voy a resolver el D, E, F Porque no estamos pasando clase Ya estamos haciendo un recordatorio Bien Vamos a recordar esto Determinamos la fracción que falta Vamos a hacer esto Por favor Por favor Me van a indicar Las fracciones Ya Y la fracción que falta Voy a ir a la pizarra virtual Vamos a resolver dos incisos El A y el B El A y el B Bien Voy a la pizarra virtual Entonces voy a anotar ahí En el texto Voy a anotar La pregunta Determinar la fracción que falta Determinar ¿Escribimos, profe? Sí Sí Determinar la fracción que falta Escriban eso Determinar la fracción que falta Inciso A Inciso A Dícteme el inciso A Siete, noveno Siete, noveno Siete, noveno Ya Este, más Y ahí Más Vacío Aquí hay Está la fracción que falta La fracción que yo tengo que encontrar Que no sé quién es Igual Igual ¿Cuál es? ¿Cuál es? Once octavos Once octavos Bien Ahora miren chicos Esta es la fracción que falta Y esta es la fracción que yo tengo Ahora miren ustedes Esta fracción que yo tengo ¿Con qué asigno está? Más Con signo más Con signo más Hay una regla en las matemáticas Que dice lo siguiente Si esa fracción está con signo más Al pasar al otro lado de la igualdad Pasará con signo contrario Entonces el contrario Más será menos Entonces Aquí anoto Aquí anoto La fracción que falta La fracción que falta La fracción que falta Va a ser igual A once octavos editos Areceano Menos 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 Siete novenos La fracción que falta será igual a 11 octavos menos 7 novenos. Ahora voy a arreglar estas dos fracciones. ¿Cuál es el mínimo común denominador de 8 y 9? La fracción que falta será igual, ahora, el mínimo común entre 8 y 9. ¿73, profe? Le pegó por 1. ¿72? 72. Se equivocó por un numerito. 72. Dividimos. 72 menos, perdón, 72 dividido entre 8. 9. 9 por 11. 99. 99. 99. Menos 72 dividido entre 9. 8. 8 por 7. 63. Ah, no. 56. 56. Y aquí está la respuesta final. La fracción que falta, la fracción que falta, esta es la respuesta final. Va a ser igual, 99 menos 56. 43. 43. 43. Hay tres. Sobre. 72. Pregunto, ¿se puede simplificar estas fracciones? Creo que sí se puede. Creo que sí. A ver. Creo que le podemos sacar tercio a 72. ¿Se puede sacar tercio a 72, pero al 43? Sí, sí. No. Entonces, no se puede simplificar, Daniel. Si saca tercio a 72, obligatoriamente al 43 también. Pero estoy viendo que el 43 es un número primo. ¿Y qué hemos dicho los primo? No se puede simplificar. No se puede simplificar. La respuesta final había sido esta. O sea, la fracción que falta había sido 43 sobre 72. Esa es la fracción que falta. O sea, sí o sí, profe, el mínimo que saquemos va a ser el denominador de la fracción. Sí. Y ahora, ¿cómo sé que esta fracción que falta está bien o está mal? Aquí voy a verificar. Mire, aquí voy a verificar. Voy a hacer una verificación. Voy a hacer una verificación. Voy a hacer una verificación. Fíjense, esta es la fracción que faltaba. Es el resultado. Ahora, voy a sumar 7 novenos más la fracción que faltaba, que en este caso es 43 sobre 72. 72 a o. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿cuál es el mínimo común denominador entre 9 y 72? Calculen, chicos, calculen. Hay que descomponerlo. Hay que descomponerlo, Daniel. ¿Y cómo se? A ver. ¿Profe, al 72 se le saca tercia? Si tiene tercia hay que sacarle, pues, Daniel. Si tiene tercia hay que sacarle. ¿Mitad tiene? Ah, tiene mitad. Tienes razón. ¿Mitad de 72? 40. Ah, no. 36. 36, 36, 36. No tiene mitad. ¿Qué más? 36, profe. ¿Mitad de 36? 30. No. 18. El 9 no tiene mitad. Mitad de 18. 9, 9, 9, 9. ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Tercia, 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 tercia. La tercia. Tres, tres. ¿Y qué más? Tercia igual tres, tres. Y después todo uno. Ya. ¿Y cuál es la multiplicación? Uno. Dos por dos, cuatro. Cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por tres, veinticuatro. ¿Cuarenta y doce? ¿Cuarenta y doce? ¿Varenta y doce? ¿Venticuatro por tres? ¿Venticuatro, veinticuatro? No. Ocho por tres, veinticuatro. ¿Cuarenta y doce? ¿Venticuatro por tres? ¿Venticuatro por tres? Serían... ¿Cincuenta y doce? Cincuenta y doce, creo. ¿Setenta y doce? ¿Setenta y doce había sido el mínimo? Entonces, el mínimo había sido setenta y doce. ¿Felicidades, Nick? Setenta y doce. ¿Setenta y doce, nueve? ¿Sus calculadora, profe? El primer ejercicio que resolvió. ¿Setenta y doce dividido entre nueve? Ocho. ¿Ocho por siete? ¿Sesenta y tres? ¿Ocho por siete? Cincuenta y seis. ¿Más? ¿Setenta y doce dividido entre setenta y doce? Uno. ¿Uno por cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? Cuarenta y tres. Quiere decir que aquí me dio cuarenta y tres. Sumo. Cincuenta y doce más cuarenta y tres. ¿Ciento diecinueve? A ver, a ver, sume bien. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Sobre setenta y doce. Setenta y doce a dos. ¿Se puede simplificar estos dos? Sí, sí se puede. Tercia. Sí, sí se puede. Tercia. ¿Treinta y tres? Tres. ¿Y tercia? Veinticuatro. Cuatro. Bien. ¿Se puede simplificar el treinta y tres y el veinticuatro? Sí. Tercia. ¿Y tercia? Once. Once. Ocho. Ocho. ¿Se puede simplificar el once y el ocho? No. Ahí acaba. Ahí acaba. Fíjense que. Ay. Y salió el mismo. Claro. Tiene que salir. ¿Tan largo? Siete novenos más cuarenta y tres sobre setenta y doce. Había sido once octavos. Y en realidad la verificación nos tiene que dar el mismo resultado. Si no nos da el mismo resultado, quiere decir que esta fracción que hemos encontrado está mal. En este caso la fracción que hemos encontrado está correcta. Es un poco larga, profe. Sí, el año pasado. Pero, profe, no copié todavía la verificación. No la copié la verificación. El año pasado no vimos esto. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, con razón. Yo estoy rechipado, profe. Profe, ¿hay que copiar la verificación? Claro. No se preocupe que la clase está grabada. Estoy rechipado y no lo entendí mucho, profe. No se preocupe. La clase está grabada. Ya. Cuando termine la clase, en su tiempo libre, puede volver a ver la clase. Y le va a entender. ¿Y en dónde va a estar el video? Voy a subir al grupo de primera secundaria. Profe, yo cambié de número y otra vez me voy a volver a suscribir a su canal de YouTube. Yo no estoy en el grupo. ¿Qué? Bien. Va a estar en el grupo de primera secundaria de WhatsApp, ¿ya? Ya, profe. Me avisan cuando termine para que lo pueda borrar, ¿ya? Me avisan cuando termine para que yo lo pueda borrar. ¿Hay solo un grupo, profe? Solamente es un grupo, no más. Ahí está el director. No hay ni de lenguaje ni nada así. Está de matemática, lenguaje, está toda la materia en ese grupo. Ah, ya. Ya terminé, profe. Ya. De copiar. Yo también. Daniel terminó. Sí, profe. Ya. Vamos a resolver el inciso B. Y ahí vamos a quedar. Sí, por fin. Vamos a terminar. ¿Ya vamos a acabar ya? Sí, sí. La clase. Sí, sí. Vamos a resolver el inciso B. Voy a borrar el inciso A. No voy a ya saber que vamos a jugar. No voy a poder jugar. Por fin. Yo voy a dejar los dosis conmigo. Oye, yo, pues, Lindbergh, ¿no te acuerdas? Te escribo, Daniela, una vez y no me respondes. Es que he cambiado el número, pues, Lindbergh. Que tu mamá la llame a mí. Ay, ya te espero. Estoy de la noche. Inciso B. Inciso B. Dícteme, por favor, inciso B. Inciso B es cuatro. No, no, no. Ocho décimos. Menos vacío. Ocho décimo. Menos. Sí. Ocho décimos. Menos. Menos. Uno solo. Vacío. Espere, espere. A ver, uno solo, Lindbergh. Uno solo porque me están confundiendo. Ocho décimo. ¿Qué más? Menos. 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 El vacío. 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 Ya, esta es la fracción que falta. Sí, la que vamos a resolver. Ya, la que vamos a resolver. Igual. ¿Y ese es igual? Ocho octavos. Ocho octavos. Ocho octavos. ¿Cómo ocho octavos? Tres quintos. Tres quintos. Tres quintos. Está encopiado del A. Estoy en el otro. Bien. Voy a resolver, chicos. Este es el último que voy a resolver. Atiendan. Atiendan, por favor. Hace rato en el inciso A. Daniel Magny, levante la cabecita. Hace rato en el inciso A, el ocho décimo lo moví al otro lado. Ahora, no me conviene mover el ocho décimo porque fíjense que la fracción que falta es negativa. Al que me conviene mover es a la fracción que falta porque el signo es negativo. Quiere decir que esta fracción que falta, que tiene signo negativo, va a pasar al otro lado con signo cambiado. Entonces, va a quedar así. Ocho décimo. Ocho décimo. Este tres quintos, que está con signo positivo, pasará al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Quiere decir que, como está con positivo, va a pasar con signo cambiado, con signo negativo. Y la fracción que falta, pasa al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Quiere decir que acá la fracción que falta es positiva. Entonces, quedó así. Ahora, resuelvo esto de acá. ¿Cuál es el mínimo común entre diez y cinco? No. ¿Cuál es el mínimo común entre diez y cinco? Cincuenta. Cincuenta. Quiere decir que aquí el mínimo es cincuenta. Cincuenta. Cincuenta dividido entre diez. Cinco. Cinco por ocho. Cuarenta. Cuarenta. Anota aquí el número cuarenta. Menos. Cincuenta dividido entre cinco. Diez. Diez por tres. Treinta. Ahora voy a restar. Cuarenta menos diez. Diez. Perdón, cuarenta menos treinta es diez. 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 Sobre cincuenta. Abo. Abo. Ese es igual a la fracción que falta. Ese es igual a la fracción que falta. Ahora, ¿puedo simplificar el diez y el cincuenta? Sí, mitad. Mitad y mitad. Mitad de diez. Cinco. Cinco. Mitad de cincuenta. Cinco. Diez. Mitad de cincuenta. Veinticinco. 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 Un quinto. Voy a anotar bien mis cinco. Van a disculpar, lo escribí mal. Un quinto. Había sido igual a la fracción que falta. Habría sido igual a la fracción que falta. Quiere decir que la fracción que faltaba aquí era un quinto. Ahora, voy a verificar con estos términos. Voy a verificar. Voy a verificar. Y me tiene que salir tres quintos. Ocho décimos. Estoy verificando. Menos un quinto. Ocho décimos menos un quinto. Igual. ¿Cuál es el mínimo entre diez y cinco? Cincuenta. Cincuenta. Cincuenta dividido entre diez. Cinco. Cinco por ocho. Cuarenta. Cuarenta. Menos. Cincuenta dividido entre cinco. Diez. Diez por uno. Diez. Cuarenta menos diez. Treinta. Treinta. Sobre cincuenta. Agua. Fíjense, chicos. Cuando hay un numerador con un cerito y un denominador con un cerito, se procede a simplificar los ceros. Quiere decir que este cerito, con este cerito, se simplifica. Y me quedó. Y me quedó. ¡Tres quintos! ¡Tres quintos! Y fíjense, chicos, que este tres quintos había sido el resultado. Y con eso estoy demostrando que la fracción que faltaba era un quinto. Y está correcto. Un quinto. Con eso. Con eso está. ¿Deminado toda la clase? Con eso está verificado que la fracción que faltaba era un quinto. Profesor, ¿no va a enviar el código de la clase para Classroom? Ah, ya. Voy a enviarlo el día... El sábado no tengo nada que hacer. Lo voy a enviar el sábado. ¿Ya? Porque me dijo el director que a partir del día lunes ya vamos a manejar la plataforma. ¿Ya? Lo voy a mandar al grupo. ¿Listo? En realidad, no voy a mandar el código de clase. Yo los voy a agregar a todito. Ya los tengo sus correos corporativos. De cada uno de ustedes. Así que desde el día lunes, chicos, van a tener acceso a la plataforma. ¿Ya? A la plataforma del Classroom. Bien. Tarea para la casa. Tarea para la casa. No, profe. Me van a resolver el inciso C. Mire, para su suerte solo hay un inciso. Yo quería que haya unos tres, cuatro incisos. Pero solo hay uno. Qué desgracia, ¿no? Este texto me la fregó. Quería que haya hasta el E por lo menos. El inciso C de la pregunta cuatro. Esta es su tareita. Me la tienen que mandar privado, ¿ya? Ya, ya, profe. ¿O quiere más tareas? Ok, profe. No, está bien nomás, está bien nomás. No, no, está bien, no, está bien. Está todo bien, está todo bien. Desde los primeros, desde lo básico, tiene que empezar la clase. Ya, esto estamos explicando. El año pasado no vimos esto. Bien, para que no me olvide yo, para que no me olvide, para que no me olvide, ya, para que no me olvide, lo voy a escribir aquí en el WhatsApp para que sus papás vean que tienen tarea. Aquí voy a irme a primera secundaria, a primera secundaria, y voy a anotar aquí para que todos sus padres lo vean. La tarea de matemáticas consiste en resolver el inciso C de la pregunta cuatro. ¿Está bien eso de la pregunta cuatro? Para el día lunes, lunes 8 de febrero. El que presente fuera del 8 de febrero lo voy a calificar sobre 60. El que presente hasta el 8 de febrero o antes sobre 100 puntos si está bien hecho. ¿Listo? Ya, profe. Sí, hasta el día lunes tiene el plazo. Si lo presentan más tarde, vale 100 y les voy a dar puntos extras. Si lo presentan mañana, vale 100 y unos cuantos puntos extras. Si lo presentan el lunes, vale 100 sin puntos extras. Si lo presentan el martes, vale 60. A ver, no entendí bien, profe, no entendí bien cómo era. ¿Es hasta el lunes, hasta la medianoche o por ahí? No, hasta el lunes nomás, hasta las 6 de la tarde, no hasta la medianoche. Un ejercicio, Benjamín, un ejercicio, no te vayas. Yo se la pregunto. Si se envía antes del lunes 8. Ah, sí. A su privado. Por ejemplo, si lo envía a las 8 de la noche ahora, vale 100 puntos más 10 puntos extras. Si lo envía el sábado, perdón, el viernes, a cualquier hora, vale 100 puntos más 5 puntos extras. Si lo envía el sábado, vale 100 puntos más 2 puntos extras. Si lo envía el domingo, vale 100 puntos más 1 punto extra. Si lo envía el lunes, solamente vale 100 puntos si está bien hecho. Si lo envía el martes, vale 100 puntos. A mi privado. Ya, profe. Ok, profe. No lo manden al grupo porque todos sus compañeros van a ver su tarea y ya lo tienen hecho ahí. Sería trama. La copia. Ya, profe. Nos vemos. Lo voy a subir a esta clase. E-mail.